Hola chicas, ¿cómo están? Les mostraré cómo hacer este moño. Tengo aquí dos tiras de listón de 7.5 x 25 cm de largo. Como ven, la dividí a la mitad, llevo las orillas al centro y voy a pasar el hilo con la aguja aquí por en medio para recoger y formar el moñito. Me tiene que quedar algo más o menos así. No voy a cortar mi hilo y voy a hacer lo mismo con la segunda pieza. La voy a dividir a la mitad, llevo las orillas al centro y después voy a recoger ya con esta misma aguja que tengo aquí en la otra pieza para que ya que esté recogido, voy a unir las dos, voy a poner una arriba un poquito de otra, voy a dar unas vueltecitas aquí y ya voy a rematar mi hilo para cortarlo. Ya que lo tengo listo, debe de quedar más o menos así. Aquí voy a utilizar una tira de tela de 10 x 25 cm con silicón o con pegamento. Voy a poner un poco en los dos extremos, aproximadamente 1,5 cm es lo que voy a doblar aquí para que sea como un dobladillo y no se le salgan los hilitos a mi tela. Si ustedes quieren pueden utilizar también listón, yo en este caso voy a utilizar este tipo de tela. Voy a hacer lo mismo que hice con el listón para hacer los moñitos, voy a dividir a la mitad, llevo las orillas al centro, recojo y formo el moño y entonces ya lo voy a unir aquí a las otras dos piezas, voy a dar unas vueltecitas y me tiene que quedar de esta manera. En la parte de atrás voy a poner un pasador, lo voy a pegar con silicón, pueden ponerle una donita si ustedes quieren y para el centro voy a utilizar este listón de 1 cm, voy a poner silicón, abro mi pasador, lo pego ahí adentro, rodeo todo el centro de mi moño y voy a terminar pegando aquí en la parte de atrás. Como ven este moño es súper fácil de hacer, queda muy bonito, así que amigas espero que les haya gustado y compartan el video.